Faltaban cuatro días para el debate presidencial y previo a este segundo encuentro, Margarita Zavala anunció su renuncia a la candidatura independiente. Hoy por la noche, Margarita Zavala lo hizo público. Zavala aseguró que se baja de la contienda electoral por un principio de congruencia y honestidad política. Dijo que deja en libertad a los que generosamente la han apoyado para que tomen su decisión dentro de la difícil contienda. Tras el anuncio, Jorge Camacho, vocero y coordinador de comunicación social de la campaña, confirmó que Margarita Zavala no declina por ningún candidato, sino que simplemente se baja de la contienda. Más tarde, Juan Ignacio Zavala confirmó a ADN 40 que la candidata independiente renunciaba a la contienda. Hasta ayer, Margarita Zavala señaló que no declinaría por ningún candidato. Esto luego de que ayer Ricardo Anaya, candidato a la coalición por México al frente, anunciara que buscaría a Zavala para que declinara a su favor y con ello consolidar un proyecto ganador rumbo a las elecciones del 1 de julio. Las reacciones no se hicieron esperar y Ricardo Anaya a través de Twitter reconoció a Margarita Zavala y a su equipo de campaña. La calificó como una mujer valiente y de principios, y señaló que sus aportaciones al país, y en particular a la contienda electoral, han sido muy valiosas. José Antonio Mead, candidato a la coalición Todos por México, a través de un tuit, expresó su respeto y admiración a Margarita Zavala. Mientras tanto, los presidentes nacionales del PRI y Partido Verde invitaron a Margarita Zavala a sumarse a la campaña de José Antonio Mead, que por cierto tiene el apoyo del expresidente Vicente Fox. Este miércoles Smith se reunió con Fox y a través de Twitter le agradeció el apoyo a su candidatura y los consejos que ha recibido de su parte. A poco más de 40 días de las elecciones y con la salida de Margarita Zavala, el tablero sigue moviéndose.